En 2021 el sector de las renovables movilizó 500 millones de euros de inversión en la región creando 2.500 empleos. Castilla-La Mancha lidera en los tres primeros meses de 2022 la instalación de energías limpias en España con la producción de 250 nuevos megavatios de energía fotovoltaica y eólica. Ese trabajo conjunto de la administración junto con también los promotores privados estamos consiguiendo que Castilla-La Mancha lidere la transición energética en nuestro país y los datos así lo demuestran. Hemos finalizado el año 2021 con más de 8.400 megavatios de potencia renovable y eso nos coloca 21 puntos por encima de la media nacional y además representa el 78 por ciento del total del mix energético de la comunidad autónoma por tanto son unos datos muy positivos. El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Pájez se ha reunido en el Palacio de Fuensalida con una representación de la empresa Solaria encabezada por su presidente Enrique Díaz Tejeiro para conocer los proyectos que la compañía puntera en la generación de energía solar fotovoltaica está desarrollando en la región. El consejero de Desarrollo Sostenible ha valorado también el informe del grupo de expertos Europa Ciudadana que señala que la ley de economía de Castilla-La Mancha única con rango de ley en España representa un hito en el panorama legislativo español y europeo. Como hoy se ha dicho en la presentación de ese informe somos la única comunidad autónoma somos el único gobierno regional que ha aprobado una normativa al respecto y no solamente nuestro país sino que además también alaba la apuesta en el marco de Europa y de la mano de la economía circular estamos teniendo muy buenas noticias no solamente hemos aprobado nuestra ley de economía circular hace dos años sino que también hemos aprobado nuestra estrategia de economía circular identificando 17 nodos regionales y con esto estamos también creando empleo de la mano bueno de nuevas oportunidades. El ejecutivo que preside García Paz que ha invertido más de dos millones y medio de euros en un equipo multidisciplinar de más de 70 profesionales para agilizar la tramitación de expedientes de transición energética.